desde el Valle de Uco. Sí, tenemos comunicación telefónica con nuestro colega y compañero Miguel Díaz. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido. Bueno, a tardes, ¿cómo le va Gisela? Hola Sergio. Bueno, sí, la información tiene que ver con un poco lo que ustedes están adelantando. Esta mañana, o ahí al mediodía, concretamente a las 12 horas, un accidente doméstico, podríamos decir, en la vivienda de un barrio muy grande de acá, del departamento de San Carlos, que es el barrio de esfuerzo. Por ejemplo, una niña de un año y 10 meses fue embestida, aparentemente, por el vehículo de la familia. En el comando del vehículo, aparentemente, lo habría movido de la vivienda el papá de la niña y no habría advertido que la niña estaba muy cerca del vehículo. Por estas consecuencias, la niña fue trasladada al hospital de Eugenio Bustos, donde fue atendida en forma inmediata y se le ha diagnosticado traumatismo de cráneo, fractura de cráneo con edema cerebral. Inmediatamente fue estabilizada por la guardia del hospital, que trabajó mucho, hay una guardia pediátrica a cargo del doctor Zama y también de la doctora Córdoba. Y bueno, se la estabilizó y se la entubó con oxígeno y se llamó al halcón, al helicóptero que posee el Ministerio de Seguridad para traslado de urgencia, para ser trasladada al hospital Noti, esta bebé, podemos decir, de un año y 10 meses, hoy en la mañana que ocurrió este accidente aquí en el departamento de San Carlos. Bueno, ¿ya está entonces en el hospital? ¿Ya se encuentra allí la menor? La menor fue trasladada, como ven las imágenes, hace aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Hace un ratito. Al halcón 1 hasta el hospital de Humberto Noti. Es muy probable que en este momento esté llegando el helicóptero, porque más o menos el tiempo que demora es media hora, 30 minutos. Así que bueno, la idea es de que allá en el hospital se le brinde asistencia, por supuesto, más compleja por la gravedad de las lesiones que tiene esta nena de 10 meses. Muy bien, vamos a estar allí en el hospital aguardando novedades y te mantenemos al tanto también a vos, Miguel, y a toda la población con respecto a esta situación realmente triste que se ha dado allí en el Valle de Duca. Estos accidentes domésticos. Por supuesto, se montó un operativo policial a cargo de la Comisaría 18 y de la web para hacer el traslado en forma inmediata desde el hospital de San Carlos hasta el de Ripuerto, que está frente a la Ruta 40, muy al costado de la terminal de Ómnibus. Así que gracias a Dios, por lo menos se evacuó rápido la urgencia, pero bueno, estamos esperando los resultados favorables a que la línea salga adelante. Bien, estaremos entonces en contacto en minutos nada más con los profesionales del hospital Humberto Noti para que nos brinden el parte médico de la menor. Gracias por la información.